Si, pero le coge un poco Voy a correr con otro sitio donde quizás pueda nacer Y con este que no estoy cantando, este es el tonto Correr pastores y preparando a aquel lugar A aquel lugar me diste ayuda dentro de nada Suéltete y comenzar Voy a correr con otro sitio donde quizás pueda nacer Siempre me ha encantado la Navidad, este año tenía cerdas de ganas Ya es como que ya me está entrando el espíritu navideño Ay, la Ator, Ator No, pero como era la al rizo, pero si, si, me hace, me hace Yo no Pues si, si ¿Me suena? Si Esta vez la descubrita, voy a entrar con nosotras Yo no me la sé Yo creo que sí ¿Qué estaba diciendo? Eso, que tenía cerdas de ganas y ahora tengo manos, la verdad Es como, como había pasado lo de mi abuela también Pero como está la familia como muy, venga, tal, tal, es como Ayer estuvimos con amigos también conviancicos Me lo pasé increíble ¡Ven a Navidad! ¡Dospeño nuevo! ¡Que tengáis felices fiestas y que gastéis muy poco! ¿Viste el vídeo ese? Pues mi tío, es un vídeo que se ha hecho súper viral De... Creo que era la ardilla, ¿no? Creo que me decía ¿La ardilla? La ardilla Eso No me acuerdo yo, esta Espera, ¿el trillo? Esto es de euskera, ¿eh? No es en chino Espera, ¿eh? Espera Se nota que no, que no lo sé Había una… Luego pongo fecha vencida A ver, mis padres, si se la saben No tienen ni idea Yo sí ¿Te la sabes? Yo me la sé Entera Bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo se escucha la canción A ver cómo se escucha la canción ¿Te la sabe? voy a decir que mi madre tiene excusa que ha estado hasta arriba y no tiene spotting y no usa nada de eso pero a ver, a ver si se lo sabe es que mami hola, que te voy hola, que te voy enamórate del invierno explora Irlanda con Brittany Ferris el urbano toc el urbano toc ser útil la vasca soy yo como se nota no me suena a ver que era más feo el tuyo, pringao que ha dicho que que era más feo para dos velas para dos velas le parece súper bueno he perdido eso yo, los que era una curva me hice la verdad un rollo que era más feo el urbano toc ser útil y estar va a pedir dir ser uán ven en el mundo cuando ya ya yo de acá bonda vean el urbano toc ser útil y estar va a pedir dir ser uán ven en el mundo cuando ya ya yo de acá bonda vean no, dale no me la sé si, es que en el viaje he estado he estado como nada, nada ¿esto cuál es? yo creo que es por su vida última es la última pizza yo aquí y yo me he llegado perdón perdón esta vez aquí me gusta contala tú contala sí, sí ahora fecha vencida aquí a ver que se sabe a mí no sé cuánto se sabe la canción que viático pongo pongo de y de y de y de y es un día ticos pón, pón, pón a ver ¿qué les pusimos ayer? ¿caremos? eh no, no, no no, no no, no no sé tengo nada pero en mi teléfono están poniendo mogollón de de educación o sea de americanas de ¿en dónde? de navidad ¿en dónde? en 22 m Me han visto mis frases favoritas, pero no he notado sus cosas. Es una de TikTok esta, ¿no? Venga, me has preparado. Me voy a pegar la mesa. Te vas a traer, puta, me voy a pegar. Me voy a pegar la mesa, que voy a hacer un amor. . .